Hola amigos, ¿Quieres saber cómo fue mi experiencia en University Sim? Ok, les voy a dar un poquito acerca de mi experiencia en University Sim. Yo recuerdo que cuando tenía 19 años, mi mamá me decía, Anderson, tienes que estudiar inglés. Pero yo decía, no, no me gusta el inglés, porque para mí es algo que no tiene valor. Pero después de que me gradué de mi carrera, empecé a buscar trabajo, y fue muy difícil encontrar por la carrera de la cual me gradué. Entonces, mi mamá me convenció de estudiar inglés, pero dije, no, no me gustan las clases de inglés. O sea, es escribir, es escribir, es escribir, y a mí para eso era aburrido. Entonces empecé a buscar academias, y encontré una que me llamó mucho la atención. Entonces dije, voy a tratar en esta academia. Entonces cuando vine a University Sim, recuerdo que me atendieron de una manera muy buena y muy didáctica. Y me dijeron, las clases acá son diferentes, tú no tienes teacher, tienes coaches. Entonces, yo dije, ¿cómo es esto? Quiero intentar esto. Entonces, recuerdo que mi primera clase fue increíble. Porque mi coach tenía una excelente experiencia en lo que es code center, y también tenía una enorme experiencia en lo que es inglés. Y recuerdo que las clases que teníamos eran increíbles. Entonces, algo que me decía mi coach siempre era, si tú quieres llegar muy lejos, tienes que tener una buena mentalidad. Tienes que ser meta trainee, y tienes que concentrarte en tus metas. Tienes que escribir tus metas todos los días para que tu cerebro entienda de que tú vas a lograr esas metas. Entonces, yo me propuse que iba a trabajar en un call center. Entonces, cuando empecé a trabajar en un call center, dije, yo quiero ayudar a mi familia. Ahora mismo, estoy trabajando para un call center que se llama 247 Intouch, por la cuenta de Walmart.com. ¡Ven, boys! ¿Quieres saber acerca de mí? ¿Cómo fueron los seis meses que estuve en English for a call center? Pues, fueron muy increíbles. ¿Por qué? Porque los coaches siempre te apoyaban y eran muy pushing. Y siempre estuvieron ahí por cualquier lugar que yo tenía. English for a call center tiene muchas herramientas que tú puedes utilizar de forma online, y son gratuitas porque tú pagaste su precio en la mensualidad. Entonces, si tú quieres aceptar algo diferente y quieres aprender inglés, te recomiendo que lo hagas en E4CC. ¿Por qué? Porque todos los profesores que tú tienes tienen experiencia en lo que es call center y también tienen mucha experiencia en lo que es inglés. En E4CC no solo vas a aprender inglés para call center, sino que también vas a tener actividades distintas, como por ejemplo, aprendizajes de biografía. Vas a estar haciendo actividades con tus compañeros y vas a descubrir más vocabulario del que puedes aprender. Entonces, te recomiendo que estudies acá. Es una hermosa experiencia. Si usted quiere lograr tus metas, no solo se trata de la academia ni de los coaches que tú vas a tener, sino que también se trata de tu mentalidad y tu disciplina. Porque recordemos que si tú vas a sembrar un árbol, tienes que estarlo regando, porque si no el árbol se va a morchitar. Entonces, en esta ocasión, si tú quieres, al llegar muy lejos, alcanzar las metas que te propusiste, tienes que ser muy disciplinado y tienes que cumplir todo lo que te propusiste. Entonces, aquí te dan las herramientas. Ahora solo depende de ti que tú las utilices de una buena manera. Entonces, si tú quieres llegar muy lejos, como yo lo hice, pues entonces te recomiendo que estudies en E4CC. O si quieres probar algo diferente, entonces puedes estudiar en E4CC. Gracias. Gracias. Thank you very much for your comprehension and for paying attention and have a wonderful day.